Barcelona es un paseo lleno de vida y una historia que se podría escribir a través de Gimeno Ramblas, un establecimiento estratégicamente situado frente al mercado de la boquería y el gran teatro del liceo que lleva desde 1920 ofreciendo el mejor tabaco del mundo. Esta prestigiosa firma, que permanece en manos de la misma familia, ha inaugurado junto a su pionera Cava de Haganos el Rincón del Gourmet para satisfacer el maridaje de los placeres gastronómicos con los mejores cigarros, cafés y una excelente bodega de vinos y licores. Además, aquí encontrará todos los complementos para fumadores, pipas, encendedores, hortacuros, humitores y una amplia gama de artículos de regalo.